¡Suscríbete al canal! 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 Estoy tan cerca ya, pero... No sé a dónde tengo que ir. ¡Uh, Dios! ¡Qué susto me dio! Pensaba que me voy a caer y era solo el efecto de la poción que se acabó. Estoy pensando en saltar en esas pequeñas cositas de ahí. Una a una. Y luego bajar a la taza. Pero no me fío yo. ¡Uh! ¡Oh, ya veo la salida, Dios! Ojalá llegue. ¡No! ¡Mierda! Venga ya. ¡Cajón, puta! ¡Hala, y todo de nuevo! Hay que coger comida. Porque si no... Muy bien. Poco a poco. ¡Coño! ¡Suéltame! Muy bien. De aquí paso a paso. Taza. Comer. Tenía que haber cogido la poción otra vez, pero... ¡Se me olvidó! ¿Qué son esos agujeros ahí? Comida. Gracias. ¡Au! Y un pequeño agua. ¡Oh! Atravesa el agua. Jerónimo... Bluff. Ahora aquí. Ahora ahí abajo. ¡Oh! 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 Ahora ahí abajo. Dios, es un slime inmenso. Nunca he visto un slime en Minecraft, creo. Y menos uno tan grande. Si caigo ahí, no sé si moriré o no. ¡Oh! Bien. Poco a poco. Tostadora. Acercándome a ella. El slime se va. No quiere verme. Me odia. ¡Oh! Otra. Ahí están mis cosas. ¡Oh! Y otra. Gracias. Venga, no puedo morir aquí ya. Porque sería un asco. Las patas de la azotadora. El slime me habrá visto. Pan. Y... ¿Cómo tengo que tirarme el enchufe? Pero no sé yo. Los slimes esos tampoco me inspiran confianza. ¡Eso lo he vivido! ¡Corre! Ah, slime. Bueno. Uno de los puzzles más difíciles del mapa superado. A ver qué tenemos por delante. Bueno, puzzles. No sé si son puzzles o no. Supongo que sí. ¡Oh! ¡Oh! Checkpoint. ¿Dónde? Gracias. ¿Dónde? Ahí No No Ahí Gracias Y para allá A ver, ¿qué será esto? Se llama Raíles O raíl Dios, ¿estoy en un metro? Mierda Tenía que haber caído dentro Y Bueno Y intentar buscar agua dentro del vagón Joder Qué brutalidad Vamos a probar otra vez Lo que caeré ahí dentro Aquí Ahí está el agua Muy bien Genial Y mis cosas, gracias Galletas Joder, soy un alcohólico cuántas pociones de estas llevo ya Yo No 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 Check point, check point he dicho Otro nivel más, venga A ver que nos trae el mapa Infierno Suena prometedor No tiene pinta prometedora, sin embargo Genial Estás muerto, puntuación cero Gracias, juego Hijo de puta Estas cosas ya no las podré recuperar, lamentablemente Supongo, no sé Por aquí Infierno, aquí está Bueno, veamos No Sí Venga ya ¿De un tiro? Ah, claro, es que yo pensaba que es lava Pero no es lava Son bloques de netherrack encendidos Piedra infernal, que diga Reducciones Pero casi Otra vez, venga En esa dirección Y... Joder Esto sí que es difícil Veamos Mierda que hice La he roto Ahora no tengo spawn aquí Pero bueno Ya se está acabando el día Espera, por ahí no es No, aquí mismo Uh Ah, ya es de noche Venga No, ya es de noche No, ya es de noche Joder Que ya está anocheciendo ¿No lo veis? Juego tonto Muy bien Por fin Y... Otra vez ¡Ah, Dios! He estado tan cerca Agua, agua, agua Muy bien Venga ya Soy la pobre Lo hice Oh Glowstone Claro, es que he muerto aquí hace un momento Eh... ¿Cómo salgo? ¿Veis? Hay diamantes dentro Eh... ¿Qué hago aquí? Vamos, tengo que ir ahí Sería gracioso si me ahogara aquí Ya está, me lo he acabado Ajá Felicidades El juego acaba aquí Parece que he perdido en el Space Invaders Hay un... Hay un bote por alguna extraña razón El cual no puedo mover, obviamente Hay un slime quemándose en lava Cofres con más botes Eh... Cofres con todo lo que quieras Puedes subir a no sé dónde Puedes subir ahí Mmm... Voy a llamarme todo Porque puedo Perdón, me lo voy a poner porque es muy feo Eh... Me gustaría ver cómo es el mapa por... Desde arriba Seguro que es muy interesante A ver, ¿qué es esto? ¡Oh! Circuitos de redstone inmensos Suelo de bedrock ¿Cómo no? Eh... Si subo ahí, ¿qué pasa? Dios, con los slimes Voy a coger un bote A ver si puedo subir con el bote Arriba Sip Básicamente, sí Qué cosa más rara Y así puedo... Podría ir leyendo los créditos Si los hubieran puesto Y bueno, aquí he llegado Hay otro cofre Me pregunto qué habrá dentro Un diamante Supongo que los diamantes son una especie de... De... Recompensas que... Que determinan lo bien que has hecho el mapa Lamentablemente desde aquí no puedo ver mucho Veo que cada fase es muy alta Aprovecho al máximo la altura de... La altura máxima del juego Y bueno... Este es el fin Espero que os haya gustado el vídeo Bueno, los vídeos los habré separado en varios, supongo Eh... Si os ha gustado Dadle un like Un favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca Hasta la próxima Y vea diamantes y cosas y... Eso Y flechas ¡Gracias! 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 Gracias.